Música Hola amigos Bueno estamos aquí que vamos a hacer una transmisión de de puzle Rush con el fin de bueno pasar un rato aquí divertido con ustedes entreteniéndonos con estos finales estas combinaciones que en realidad son algunas salen fácil otras más difíciles etcétera pero que bueno estaremos aquí disfrutando de 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 estos ejercicios ya había empezado anteriormente 10 con el fin de de ver como funcionaba para hacer el directo y bueno ya empezamos vamos a ver aquí en este caso a ver si bueno vamos a este es el ejercicio número 10 que vamos a comenzar la última jugada de las blancas ha sido el movimiento del rey a h1 por lo que la dama tiene aquí una función doble de sobrecarga al defender el caballo y a la torre en este caso podemos hacer torre por f1 en captura y le capturamos entonces el caballo de d4 este caballo de d4 así que torre por f1 dama por f1 y al fil por d4 ganando una pieza así que lo realizamos y ahora capturamos el caballo correctamente bueno aquí no han abierto la diagonal para darle un peligroso jaque mate al rey contrario con lo cual ganaremos inmediatamente efectivamente tenemos este jaque que es mortal bueno no lo han retirado el alfil que estaba amenazado pero podemos ver que el alfil de d3 está en rayos x con la dama por lo tanto podemos capturar el alfil de f4 y posteriormente el alfil de d3 así que esta es la jugada bueno nos dio un jaque intermedio que está correcto pero ahora avanzamos el peón atacando el alfil nos captura pero capturamos aquí y hemos ganado una pieza veamos esta jugada que han realizado donde vamos a ver que el contrario tiene los tres peones en fila podemos obligarlo con la dama a e2 con la dama e2 obligarlo a ir a la casilla g1 y conjuntamente con la torre dar un jaque mate en e1 nos capturaría la dama pero tenemos la torre dispuesta para dar el jaque mate así que alejamos al rey perdón y ahora damos este jaque que va a ser mortal con la torre ya vemos que el rey está encerrado por sus peones y le damos jaque mate estos de momento son muy sencillos después se van complicando un poquito más tenemos un peón muy cerca del rey que controla esta casilla de e7 y f7 la dama puede ir a c7 f7 no c7 puede ir a c7 dando un jaque forzándolo a moverse a e8 y entonces la dama vendría a e7 con jaque mate así que esta es la jugada correcta y ahora mate en esta casilla bien que tenemos aquí vamos a ver tenemos una dama y una torre en la séptima mirando en la segunda fila mirando a la casilla h7 pero nos estorba el peón de de g2 no podemos no podemos o no tenemos aquí la posibilidad de ganarle la dama puesto que tiene una torre y la dama en esta posición y no podríamos ganar material por lo tanto observamos que tenemos una torre en h8 que está en una columna semiabierta y podemos sacrificar la torre en h3 con el fin de que el peón se desvíe de esta posición y demos a que mate en la casilla h2 por lo tanto la solución es torre por h3 tiene que capturar y ahora le damos mate aprovechando con efectividad la ubicación de la dama y la torre en la segunda fila bien aquí ahora el número 17 que empieza aquí este es el último movimiento con el cual están impidiendo un jaque doble de caballo en esta casilla con el caballo nuestro en f5 podemos dar jaque y ganar la dama pero el caballo como decíamos cubre esta casilla f5 por lo tanto hacemos un sacrificio de eliminación de la defensa con la torre sacrificamos la torre por el caballo una calidad con el fin de ganar la dama o darle mate si él no captura la torre por ejemplo la primera jugada la primera jugada sería jaque si captura con la dama entonces vendría el jaque doble al rey y a la dama que estaría aquí pero está la otra alternativa que venga el sacrificio el sacrificio de la torre se mueva a la casilla f8 puesto que esta diagonal está cubierta por el alfil pero al venir a f8 entonces tendríamos el salto caballo g6 con lo cual le daríamos jaque mate así que la jugada correcta es esta el capturará la torre puesto que sabe que ir a f8 sería mate pero entonces recibe este jaque doble con caballo f5 y pierde la partida con lo cual pasamos a otro turno tenemos en esta posición que nos está atacando la dama pero podemos observar que si este peón no estuviese en h2 nuestra dama podría venir a esta casilla h6 y dar un jaque mate o un jaque muy peligroso puesto que el alfil cubre la casilla g1 así que se nos ocurre para desviar este peón el sacrificio del caballo en g3 tiene que capturar con el peón y entonces nuestra dama va a la casilla h6 y da el jaque perdón perdón que tenemos un poco de gripe y entonces damos el jaque mate por lo tanto esta es la jugada correcta él viene y captura el caballo y nosotros ubicamos nuestra dama en esta posición jugará el alfil a h3 y lo capturamos con jaque mate así que tenemos aquí jaque con la dama y dama por h3 jaque mate bien una jugada peligrosa que nos amenaza mate en esta posición por lo tanto tenemos que actuar rápidamente de tal forma que hay que dar jaque continuamente porque si no nos dan mate a nosotros aquí con las negras por lo tanto este jaque no nos sirve porque él captura el caballo así que tendríamos esta amenaza se mantiene tendríamos otro jaque que es caballo ae2 dándole un jaque peligroso el rey tiene que ir a la casilla h1 y entonces observamos que el único que defiende la primera horizontal es la torre la cual podemos desviar a f2 y nuestra dama podría estar dispuesta para ir a d1 y darle jaque mate por lo tanto tenemos esta jugada para obligarlo a ir a h1 y ahora el sacrificio del caballo está forzado a capturar con la torre nuestra dama iría a la casilla d1 él se tiene que cubrir con la torre en f1 pero seguiría dama por f1 mate así que sacrificamos el caballo un sacrificio bastante agradable y ahora dama d1 se cubre pero no puede salvar la situación por el mate bien una jugada que nos ha puesto aquí nos ha capturado algo bueno haber sido una torre pero aquí tenemos que el alfil está apuntando sobre esta casilla la dama está atacando aquí conjuntamente con la torre por lo tanto la dama podrá dar el jaque mate en g7 con la jugada primero de dama por f7 tiene que venir a h7 o a h8 y seguiría el mate con la dama en g7 así que aquí tenemos esta jugada que es muy fácil y ahora el alfil y la dama coinciden en g7 para dar el jaque mate bueno aquí nos han clavado el alfil que parece que nos van a a ganar porque está clavado veamos aquí que podemos hacer en esta posición para librarnos de eso vamos a ver que está en peligro nuestro alfil que está amenazado por la dama y la torre pero este rey está también un poco arrinconado vamos a ver que podemos hacer aquí que no no encuentro directamente que jugada pudiéramos hacer pero nos podemos dar cuenta que la torre de e8 está sin protección de tal forma que podemos retirar nuestro alfil con jaque y después capturar la torre con posiblemente mate en dos jugadas porque él va a capturar contra el alfil f6 va a capturar con la torre capturamos la torre y entonces se cubre con la torre en f8 y seguiría dama por f8 mate bien entonces está la jugada salvadora y ganadora bien ahora capturamos la torre debe cubrirse y le damos jaque mate bien se ha quitado de este jaque pero vamos a ver si podemos en esta posición provocarle un un mate a ver que podemos hacer aquí que sea jaque mate bueno podemos tenemos que este peón es muy peligroso porque domina estas dos casillas quiere decir que la dama puede venir a g2 él tiene que venir a esta casilla e3 la dama vendría a esta posición el rey regresaría a d2 y la dama vendría con jaque mate en d3 puesto que la torre cubre la primera fila así que tenemos esta jugada primero tiene que huir como habíamos mencionado dama f3 jaque dama d3 mate bien aquí nos quiere capturar la dama pero ese alfil como ven está defendido por el caballo lo cual nos puede dar la pista de eliminar este caballo que es el defensor del alfil y si captura aquí con dama o con alfil entonces nosotros nos encargaríamos del alfil de g5 si en caso de alfil por f3 captura nuestra dama entonces capturamos la dama de él y ya capturamos un caballo y después capturamos este otro el alfil por lo tanto quedaría el negro con una pieza de ventaja efectivamente vamos a comprobar que esta jugada es ganadora esta es la otra posibilidad que habíamos calculado a lo que sigue alfil por d1 él quiere recaudar algún material y nosotros no no vamos a estar descontento con eso y nos capturamos este alfil él insiste aquí a ver si tocamos el rey y perdemos una pieza pieza tocada pieza jugada pero no es así capturamos este alfil y ganamos la partida bueno aquí tenemos esta interesante posición este peón evidentemente va para acá va para acá pero podemos observar ahí este va para acá promoviéndose en dama también pero podemos observar que el rey de la branca cubre esta casilla y esta y el peón cubre esta otra por lo tanto la torre puede venir a b8 y dar un jaque mate esa es bastante fácil así que venimos a esta posición con la torre y como ven el jaque mate bien tenemos que que vemos aquí vamos a ver en esta posición rápidamente el jaque que tenemos es este con la dama lo obligamos a venir a d8 tenemos la captura con el caballo de este peón lo obligamos a ir a c8 y la dama puede venir a c7 para dar jaque mate muy bien entonces hacemos esta operación con la dama ahora con el caballo como habíamos calculado y la dama y el caballo coinciden en esta casilla con lo cual le podemos dar un merecido jaque mate bueno esto es una partida donde no se han cambiado ninguna pieza podemos observar que ninguna de las piezas se han capturado así que vamos a ver el chat tenemos aquí en tenemos a lugo flin dice que hay un evento de ajedrez y estoy viendo ambas transmisiones bueno muchas gracias aquí el problema está en como se llama en que hay otros eventos y la gente no pueden participar en todo pero nosotros vamos haciendo aquí nuestros ejercicios por aquí nm 23-0-10 plantea la jugada del peón a d4 una jugada que parece buena puesto que el alfil no tiene retiradas para el avance de este peón que atacaría por supuesto al alfil así que esa parece una jugada buena puesto que la casilla d4 está defendida por el alfil y por el peón y por la dama así que hay tres piezas atacando y tres piezas que pueden defender pero no no podrá salvar al alfil así que muy bien por el por el suscriptor bien y ahora esto aquí está bien él intenta retirar su alfil pero nosotros le capturamos este caballo bien aquí tenemos esta posición que no están han capturado algo aquí tenemos para capturar con la torre capturar con la dama así que vamos a ver con qué podremos con qué cosa es mejor bueno pensamos que con la dama sea más factible puesto que en ese caso tendríamos un ataque doble al alfil y a la torre de E1 las dos no la pueden defender no tiene más hacke no tiene nada por lo tanto capturar con la dama es lo correcto vamos aquí capturamos él nos quita la torre que es la que más vale pero no tiene ni siquiera al final hacke aquí porque el alfil cubre así que la dama va a capturar el alfil y se acabó el ejercicio nos pasarán para el número 27 inmediatamente bueno no mira me equivoqué nos capturó la dama y él piensa que me voy a equivocar que todo es posible puesto que el ratón es muy mal consejero en estas cosas bien tenemos aquí que nos han realizado esta jugada puesto que la dama estaba atacada con la torre pero aquí vamos a ver qué podemos hacer de entrada parece que podemos la torre sacrificarla en c6 él tiene dos posibilidades una capturar y la otra retirar el rey vamos a ver si captura con el peón a nuestra torre entonces la dama vendría a c6 tiene que venir a esta casilla b8 y la dama puede venir entonces a b7 apoyado por la torre y recibiría el jaque mate la otra posibilidad es contra torre por c6 que venga a b8 directamente se mueve aquí pero entonces nuestra dama está mirando con rayos x al peón de b7 y coincide esa actividad sobre de la torre la actividad de la torre sobre esa casilla por lo tanto lo que hacemos con nuestra torre de c6 la sacrificamos en c8 despejamos la diagonal un sacrificio para descubrir la dama y llegar a b7 así que la jugada correcta es torre por c6 ya habíamos visto que si capturaba veníamos aquí y mate acá pero ahora la torre y la dama coinciden en esta casilla y sacrificamos la torre en c8 para después de esa jugada venir a esta posición y dar el jaque mate apoyado por la torre por supuesto correcto así que la última jugada fue la ubicación de la torre en esta posición y vamos a ver si aquí podemos darle algún jaque mate si yo creo que si que hay un jaque mate por aquí tendríamos este jaque tiene que venir a esta casilla entonces sencillamente con la torre le damos jaque al rey que estaría aquí obligado tiene que venir a esta casilla y con esta torre que tenemos en e6 hacemos torre por h7 por h6 y le damos jaque mate así que esta es la secuencia correcta tenemos aquí jaque y ahora esta jugada para eliminar la defensa del peón de h6 tiene que jugar ahí forzado y ahora la torre viene aquí con jaque mate torre por h6 jaque mate bien en esta posición que tenemos tenemos aquí que posibilidades hay de jaque mate bueno tenemos un jaque que es importante el rey tiene que venir a g8 torre h8 rey g7 y dama h6 con lo cual se le da jaque mate muchas gracias a team van 1 2 3 4 5 9 por seguirnos en el canal así que seguimos aquí como habíamos dicho este peón lo podemos capturar con jaque obligado venir ahí entonces ahora le damos jaque nuevamente y la dama puede venir a esta casilla para darle jaque mate apoyado por la torre bien entonces dama h6 jaque mate hasta ahora todos han sido bastante sencillos ya a lo mejor después se complique la historia pero le meteremos la craniana la jugada última fue esta lo cual deja sin protección el peón de g2 que está siendo observado desde lejos por el alfil de b7 con lo cual se ataca a la torre y al caballo así que esa es evidentemente la jugada ganadora bien el salva la torre pero no puede defender el caballo ahora mira una jugada sorpresiva puesto que nos está atacando al alfil y nos está atacando la torre a veces hay que buen día no soy más que Alejandro Olivares buenos días entonces aquí lo que pasa es que a veces no calculamos todo y nos sorprenden jugadas como esta lo que pasa es que tenemos una jugada intermedia también que defendemos la torre defendemos la torre por medio del avance del peón a f6 que al mismo tiempo ataca al alfil así que en vista de eso nosotros vamos a atacar el alfil él se retira y nosotros sencillamente retiramos nuestro alfil a e6 que es lo mejor porque aquí a f5 facilitaría la captura y después el alfil de g7 por lo tanto retiramos el alfil a e6 bien este ejercicio resuelto ahora aquí vamos a ver cómo podemos este es un peón importante cuando tenemos un peón en séptima fila en sexta fila o en séptima también pero en sexta aquí como es este caso el rey puede estar en peligro aquí observamos también que la torre está en una columna abierta y la dama puede entrar en el territorio enemigo con lo cual este jaque en en esta casilla es muy fuerte puesto que obliga a venir el rey acá pero la torre y la dama coincidirían en capturar el caballo por lo tanto ya aquí habría que analizar un poquito más a ver cuáles son las mejores jugadas viene aquí y al rey f7 es obligado y ahora tenemos para capturar el caballo pero con que tenemos posibilidad de capturar con la dama pero en ese caso nos puede cambiar la dama y el material se quedaría él con ventaja material de de un de dos peones estos dos peones los tendría de ventaja por lo tanto no podemos hacer esa jugada tendríamos que capturarlo con la torre para darle jaque al rey desde aquí le damos jaque rey él tendría que subir y veremos si hay alguna posibilidad de mate o de lo contrario podemos dar jaque con la torre al rey que está en esta casilla le damos este jaque lo obligamos a ir nuevamente a f7 y la dama puede entonces capturar la torre que está indefensa y él no tiene ninguna actividad sobre el flanco de de dama para intentar algún contrajuego contra el rey de las blancas por lo tanto la jugada es dama h8 obligado y ahora venir a esta casilla ah bueno él entregó le damos las gracias y capturamos la dama bien bueno primera vez que muchas gracias de event divan divan bueno un número 1 2 3 4 5 9 bien muchas gracias por su comentario seguimos aquí la última jugada del caballo atacándonos la torre y atacándonos la otra torre un jaque doble de caballo así que pero aquí tenemos una situación interesante este caballo está defendido por el alfil y el alfil defiende a la torre de c1 por lo tanto aquí tenemos una pieza sobrecargada eso es lo que se llama una pieza sobrecargada cuando defiende dos piezas dos puntos al mismo tiempo cumple dos funciones simultáneamente por lo tanto lo correcto aquí es cambiar y el orden de jugada aquí es importante primero hay que cambiar en c1 todo porque si lo hacemos al revés y capturamos el caballo entonces él nos capturaría la torre nuestra y no ganaríamos el material por lo tanto hay que cambiar todo en c1 directamente y después el caballo lo sacamos del tablero con ganancia exclusiva claro que es contra la captura de la torre en esta posición él si nos captura la torre nuestra entonces capturaríamos la torre de con jaque y después capturamos el caballo así que quedaría completamente perdido igualmente así que capturamos en c1 en captura y nuevamente el alfil sigue sobrecargado en la defensa de la torre y el caballo así que capturamos la torre y después el caballo se queda sin protección y es nuestro por lo tanto lo capturamos bien la última jugada es este movimiento no nos está amenazando de momento nada pero si una jugada molesta como torre por acá bueno pudiera ser molesto el sacrificio de la dama no pero bueno puede estar amenazando también la dama vamos a ver qué podemos hacer aquí tenemos en esta posición las dos torres atacando este punto que si captura la otra torre entraría en esta casilla de h6 y tendríamos situaciones de mate en esa posición pero hay que tener cuidado con con ese elemento porque si la torre se va de la primera fila él nos puede entonces sacrificar la dama en en esta columna nos puede sacrificar la dama aquí y entraría con las dos torres y posiblemente tenga aquí jaque continuo con la torre porque la torre de h1 desapareció pero después de torre por h6 y él capture la torre entonces podemos dar el jaque con capturar la dama dando jaque con lo cual después podemos entrar después que él juegue su rey a cualquier casilla de estas dos o de esta cualquier casilla de esas tres o incluso de estas que son cuatro casillas que el rey va a tener opción la dama va a venir nuevamente a e6 defendida por el peón y la torre entonces entrará en la séptima o en la octava fila con jaque por lo tanto esa es la posición ganadora sacrificamos aquí la torre sacrificamos la torre la calidad bueno él nos hace esto pero nosotros esto es forzado viene ahí y ahora podemos venir acá para que no haya problemas con ningún jaque venimos aquí bueno vamos a pensar un poco porque estos bichos son peligrosos no si venimos aquí jaque tenemos que subir y entonces con esta torre nos va a dar continuo de aquí y aquí y bueno pues si jugamos más nos puede adaptar un mate así que lo correcto es retirarse a esta casilla si es de jaque entonces tendríamos la torre dispuesta para capturar aquí así que por lo tanto esta jugada es correcta él nos da la torre pero capturamos aquí y hemos resuelto otro ejercicio bueno aquí nos han hecho este movimiento que que parece en blanco tiene una pieza de ventaja así que tenemos que actuar rápidamente aquí tenemos dos jaques muy buenos vamos a analizar el que yo considero ahora que es peor que es este esta captura porque es la peor porque sencillamente él se retira a esta casilla atacando la torre le damos jaque y a rey h3 y no tenemos más nada se queda con una pieza de ventaja pero tenemos este jaque que es muy importante puesto que él está forzado ahora a venir a h4 y el rey está rodeado después del jaque en esta casilla sería jaque mate así que nos quedamos con esta jugada de f6 jaque y ahora la torre en esta posición da el jaque mortal jaque mate correcto ejercicio resuelto vamos a ver vamos a analizar nuevamente esta posición vamos a analizar esta posición donde el caballo ha venido aquí ahora pero tenemos que el rey este está atacado o rodeado más bien por la torre el caballo y el rey así que aquí tiene que haber una continuación de mate forzado y la hay lo primero es el jaque en esta casilla él tiene dos posibilidades una y dos si viene directamente h1 entonces caballo f2 y la jaque mate lo otro es el caso de torre g2 que venga a a esta casilla f1 pero entonces aquí tendríamos jaque con el caballo le estamos dando jaque tiene que venir forzosamente a esta casilla que es la única y entonces la torre que está en esta casilla puede venir a e2 y darle jaque mate bien entonces nos quedamos con esa idea jaque en g2 viene ahí ahora como habíamos dicho caballo a esta casilla h2 jaque y torre e2 mate bien aquí después de esta nos están atacando la dama pero aquí tenemos ah mira aquí muy bonito aquí se nos va a dar el tema del mate de la cos porque el mate de la cos porque tenemos un caballo que apunta a esta posición si el rey está en esta casilla podemos entonces y llevamos la torre desviamos la torre a g1 el caballo desde aquí puede dar jaque mate por lo tanto la jugada primero es la captura de este peón con la dama esta le damos jaque está obligado a venir a h1 sacrificamos sacrificamos la dama en esta casilla azul en g1 él tiene que capturar con la torre y el caballo viene a f2 dando jaque mate correcto esa es la secuencia jaque y ahora debemos forzar que la torre venga a esta casilla al mismo tiempo que es una desviación un despeje despejamos nuestra casilla f2 para el caballo así que desviación de la torre hacia una casilla de gran inconveniente y ahora caballo f2 jaque mate bien entonces aquí vamos a ver que tenemos 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 que la última jugada fue esta proponiéndonos cambio de alfile proponiendo cambios de alfile pero aquí podemos ver que este caballo está indefenso cuando una pieza está indefensa hay que prestarle atención por lo tanto podemos intercambiar los alfiles en esta casilla el caballo vendría a2 y ambos caballos estarían indefenso por lo tanto la dama puede venir a d5 atacando el caballo y a los dos caballos el de d2 y el de a2 por lo tanto aquí capturamos el alfil y ahora la dama viene a esta casilla con un ataque doble ambos caballos y la dama no tiene la capacidad de defender los dos al mismo tiempo pero podríamos pensar que él defendería el de d2 por ejemplo con dama c1 para que nosotros capturemos el de a2 y entonces era entrar con la dama en c8 dando un jaque aquí peligroso pero ese jaque peligroso lo podemos cubrir con el caballo entonces si él captura el alfil que está aquí nosotros capturaríamos el alfil de b2 pero él tendría una jugada intermedia que es capturar el caballo nosotros capturaríamos el alfil él capturaría nuestro alfil aquí con la dama pero entonces nuestra dama puede capturar el caballo de d2 que quedaría sin protección fíjense toda la secuencia que puede haber aquí así que dama aquí él hace esto nosotros capturamos el caballo lo que habíamos pensado para que bueno habíamos pensado el jaque primero esto es una trampilla del más más sutil porque si capturamos ahora con el caballo entonces vendría a c8 y nos da el jaque mate pero entonces lo que hacemos es que capturamos con el peón aquí capturamos con el peón y nos quedamos con una pieza de ventaja bien aquí nos ha dado este jaque que parece prometedor parece prometedor pero claramente nosotros nos vamos a venir con el rey equipo que nos ganaría ganaría con alfil jaque tenemos que venir a c8 jaque a la descubierta aquí en f7 rey vuelve aquí y nos da jaque aquí y mate aquí por lo tanto tenemos que hacer alguna jugada que sea aquí tenemos que debemos tener en cuenta que la dama defiende esta casilla por lo tanto el rey tenemos que moverlo obligatoriamente a h5 porque si venimos a esta casilla entonces él también tendría la posibilidad de venir con la dama aquí y seguir dando jaque por lo tanto no tenemos otras opciones para ganar bueno si nos cubrimos aquí con la dama nos cambia el final es tablas pero con esta jugada veamos qué posibilidades tiene porque bueno con esa jugada se está amenazando jaque seguido de mate por aquí con la dama y el caballo que es una combinación sumamente peligrosa entonces él no tendría otra jugada no tiene más jaque sería venir con el alfil para intentar eliminar el caballo pero le damos jaque en esta casilla y el rey después de ese jaque si viene aquí o aquí si viene aquí mate en h2 y si viene a f1 entonces mate con la dama en esta casilla y lo mismo ocurre si viene a a esta casilla de h3 la dama daría jaque mate en h2 por lo tanto la jugada correcta es venir a esta a esta posición él no sacrifica la dama pero está perdido igualmente puesto que no tiene salvación entonces la última jugada la retirada del caballo pero este peón está como que quiere avanzar ¿no? que quiere avanzar aquí tenemos una combinación interesante teniendo en cuenta este alfil que puede venir a dar un jaque en esta diagonal estas cosas son importantes a la hora de hacer una combinación cuando uno ve rápidamente la jugada por ejemplo este movimiento de peón a a f4 ataca la torre y ataca al caballo él vendría con la torre a e5 para atacar nuestra dama pero entonces aquí es donde está la combinación el factor del alfil en esta casilla a6 que nosotros sacrificamos nuestra dama y capturamos el caballo de g3 una vez que capturemos el caballo de g3 hemos ganado una pieza si él no nos captura la dama se ha quedado con una pieza menos y si captura la dama entonces tendríamos la captura del peón que está aquí en f2 con jaque observe que si va a h1 entonces nuestro peón entraría en f1 apoyado por esta torre y daría jaque mate y si viene a f1 entonces el alfil entraría en a6 dando el jaque que es mortal lo otro es que capture el peón con la dama pero en ese caso perdería material puesto que la torre capturaría la dama de él y después uno de los peones capturaría la torre de d5 así que esa jugada de f4 es la que pinta lo primero que se me ocurrió puesto que es un ataque doble bien lo que habíamos previsto nos ataca la dama pero ahora sacrificamos nuestra dama capturando el caballo él viene acá y damos el jaque esta es la única jugada porque si venía con el rey de f1 nuestro alfil entraba por esta diagonal con gran fuerza por lo tanto venimos aquí él nos da jaque pero entonces la torre se cubre en f8 y el negro se queda con una pieza de ventaja bien una jugada de ataque a la torre pero observemos que este alfil está en esta diagonal donde el rey no puede venir aquí tenemos nuestras torres felizmente dobladas y podemos venir a esta casilla de e8 donde le daríamos jaque mate por lo tanto ese jaque mate del pasillo está prácticamente cubierto damos este jaque el captura y nuestra torre si no se va el ratón de ahí le damos el jaque mate porque a veces me ha pasado que el ratón se me resbala y no llega a tiempo a la casilla correcta pero no es este el caso ya estamos ahí poniéndola bonita una sobre la otra y jaque mate bien la última jugada para cerciorarnos fue el caballo a d6 atacando nuestra dama pero vamos a ver que temas tenemos aquí en esta posición en el material tenemos las negras tienen calidad de ventaja tienen calidad de ventaja lo que quiere decir que bueno si capturamos aquí nos sirve porque captura la dama y después nos captura el alfil por aquí nos captura la pieza aquí así que tendríamos aquí que jugada podríamos hacer para hacerle un poco de daño también tenemos que al final esto aquí está pueden quedar dos piezas tenemos aquí por ejemplo podemos jugar dama por vamos a ver dama por e5 está obligado a capturar dama por e5 alfil por e5 con lo cual estamos atacando este caballo y detrás está el alfil entonces tendría la jugada caballo c4 defendiendo el alfil y atacando bueno atacando nuestro alfil también pero podríamos aquí entonces hacer una jugada como alfil por b2 y caballo por b2 torre por d2 y ganamos material así que esa jugada de dama por e5 parece parece buena la otra jugada que se me puede ocurrir es capturar la torre por el caballo atacando la dama no puede capturar con el peón porque la capturamos aquí entonces una vez que torre por d6 él captura dama por d6 entonces nuestra torre puede venir a d8 atacando atacando la dama la dama puede bueno la dama vendría a esta casilla y no logramos nada puesto que nos está atacando la dama nos está atacando el alfil podríamos venir con la dama a e2 pero no 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 me gusta eso no no logramos nada concretamente no logramos nada concretamente dama e2 si él captura aquí bueno podríamos perder nosotros si capturamos con la torre por el alfil entonces vendría con la torre a c8 jaque rey acá bueno primero capturaría el alfil nosotros capturaríamos con la torre y él nos da jaque así que habría que capturar con la dama y no 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 me resulta esa variante así que lo que mejor me parece es capturar acá con la ventaja material que tenemos entonces el capturamos tiene que capturar capturamos aquí el caballo se va a c4 tenemos dos posibilidades bueno alfil por alfil por b2 me parece buena también es interesante torre c8 amenazando capturar el alfil o el caballo bueno pudiera capturar nuestro alfil nosotros capturamos la torre él captura la y la torre nuestra le damos aquí le capturamos alfil y nuevamente nos quedamos con calidad de ventaja pero bueno me gusta mucho la jugada que hay allí de capturar el el peón directamente y ya está entonces aquí en lo que en lo que quedé porque esta habíamos dicho que no me gustaba por dama por torre acá dama a b4 viene aquí captura al alfil y aquello sería aquí una combinación muy curiosa si torre por entonces vendría torre c8 jaque rey acá y entonces la torre se sacrifica si rey por torre vendría la dama que está aquí a esta posición de f8 rey h7 y dama por g2 por g7 mate una combinación interesante pero me quedo finalmente con esta jugada a lo mejor no pienso que esté equivocado y ahora viene aquí y mira era muy fácil bien aquí una última jugada atacando la dama y a la torre veamos aquí que que soluciones tenemos puesto que nuestro alfil está atacando la torre con lo que quiere decir que podemos dar un jaque con la dama en en a8 en esta casilla una dama en a8 y después que él se retire entonces sencillamente capturamos esta torre la capturamos él captura la torre nuestra y capturamos el alfil con lo cual todo se acabó que si él viene aquí para clavar el alfil nuestra dama que está en a8 vendría d5 defendiendo el alfil y se finir bien lo más que puede hacer es capturar este peón pero bueno ya estaría perdido iniciaríamos el ataque con con h4 h5 y está perdido ahí completamente así que nos quedamos con este jaque no habíamos quedado este jaque y ahora capturar esta torre viene ahí bueno ahora esa jugada que amenaza mate aquí vamos a ver que podemos hacerle aquí y una jugada muy interesante porque lo mejor que parece que existe es venir con el rey aquí pero él tendría dama por peón jaque rey acá no no veo otra cosa no no veo otra cosa para defender las dos las dos situaciones en fin de dos así que hay que venir con el rey a f1 no veo no veo otra que venir con el rey a f1 no veo no hay no hay más jaque por ahí la dama no puede venir aquí aquí porque lo que amenazan es mate aquí así que hay que venir aquí no veo otra mira era esa bien bueno esta jugada atacando nuestra dama y sobre todo amenazando venir a esta posición con mate entonces en vista de eso hay que entrar con toda la fuerza con jaque por aquí tenemos tenemos un jaque aquí interesante que bueno lo de menos es que ataca la torre esta porque existe la amenaza esta constantemente pero ese jaque es interesante porque con él después que pongamos la dama aquí tiene dos posibilidades si viene a h1 entonces la dama va nuevamente a e1 y le da mate porque tiene que cubrirse con la torre y le da mate lo otro es que contra este jaque él venga a f1 entonces claro que si aquí le damos jaque con la torre entonces se cubre se cubriría aquí con lo cual bueno también aquí esta jugada se cubriría pero quedaría no no queda perdido no no queda perdido entonces aquí habría que ver qué es lo que hay que hacer primero bueno este jaque queda bueno el otro jaque es este o el otro jaque también está este otro la posición está un poco compleja ¿no? compleja o no lo veo bien o no veo bien aquí hay tres jaques 1 2 y tres ¿cuál es más efectivo? no lo sé bueno ya ya el problema es el problema si el problema del blanco es que después de este jaque tiene que venir aquí obligado entonces le damos jaque se cubre de torre capturamos la torre él captura la torre con la dama y ahora el alfil lo capturamos y nos quedaríamos con un alfil de ventaja así que y no tiene bueno tendría este jaque tendría jaque aquí porque si da jaque con la dama en la diagonal no me no me preocupa porque la dama que está aquí podríamos cubrirnos en en e5 yo creo que no habría problema así que este jaque lo voy a dar bien entonces ahora no nos queda otra que este jaque se cubre efectivamente y ahora capturamos el alfil jaque y lo que habíamos calculado dama e5 bueno bien bien entonces vamos a a seguir con este otro el rey ha venido aquí con lo cual vamos a ver cómo podemos pillarlo a ver porque no está atacando la dama y no está atacando la torre que podemos hacer el jaque aquí no no me da porque viene aquí y se daría la misma situación lo otro es jaque este por la por la gran diagonal forzándolo a venir aquí pero viene ahí no no sé si hay algo concreto cualquier cambio al final de rey peones es fatal para el negro por lo tanto a ver aquí qué se puede hacer ah bueno no parece lo mismo pero jaque no es lo mismo porque si viene aquí que es forzado entonces la dama puede venir a f3 no puede cubrirse de peón porque la dama de él está sin protección por lo tanto tiene que después de jaque rey de 5 dama f3 tiene varias posibilidades puede venir venir a bueno puede venir a esta casilla rey de 6 tendríamos torre f6 jaque jaque si viene rey c5 la torre viene aquí y le gana la dama defendido por la dama así que repitiendo jugada para quitar un poco de flecha jaque viene acá dama f3 si viene a esta columna no aquí no puede si viene a esta columna entonces la torre vendría a c8 esta torre que está aquí vendría a c8 y le gana la dama por lo tanto tiene que venir a d6 pero a d6 torre 6 ya tiene que venir entonces a d7 puesto que ya habíamos visto que aquí aquí no podía entonces tiene que venir rey de 7 pero la dama entonces puede entrar por b7 b7 jaque tiene que venir rey de 8 y bueno o cubrirse de dama si se cubre de dama en esta casilla entonces vendría torre e7 jaque seguido de captura de dama por lo tanto esa es la jugada que estaría perdido así que seguimos aquí con esto jaque y ahora dama f3 bueno si viene ahí ya habíamos calculado que cualquier cosa le damos este jaque y le ganamos la dama bien aquí tenemos a ver que es lo que tenemos aquí bueno tenemos de entrada tenemos un jaque por allí que puede ser molesto pero el puede venir a esta casilla con lo cual no tenemos ni jaque acá ni jaque aquí porque el alfil y la torre lo cubren entonces ¿cuál es el misterio aquí? este rey está muy bien protegido bueno lo que estoy pensando es este jaque tiene que venir aquí obligado entonces aquí no tenemos jaque este pero tendríamos él no tiene jaques importantes aquí ni nada así que podríamos venir con la dama a f2 amenazando ganarle la dama con jaque suponiendo que él haga por ejemplo para defender su dama venga a esta casilla atacando nuestra torre pero en ese caso me parece la mejor no sé si tendríamos jaque rey de 3 torre jaque y se cubre de torre con lo cual bueno se puede cubrir de torre pero nosotros le capturamos la torre alfil captura la torre nuestra dama que está aquí captura el alfil y da jaque y una vez que se retire nuestra torre puede ser defendida jugando torre e1 y el negro quedaría con calidad de ventaja así que de todas formas vamos a rectificar eso aunque después de jaque tiene que venir y dama f2 no tiene nada para protegerse de eso bien yo creo que si porque la dama está sin protección y la amenaza esta es terrible tiene que mover la dama ya sea a a3 o a c5 para crear esta amenaza así que vamos con este jaque a ver si no estoy equivocado ahora aquí no tenemos nada más porque lo otro que había pensado era atacar al alfil pero puede venir con la dama por aquí y nos liquida así que dama f2 bueno mira él hace esta esa no la había considerado pero de todas formas vamos a recuperar material porque ahora damos jaque tiene que venir a esta casilla torre acá y debe cubrirse de torre o alfil y le recuperamos material así que este jaque está muy bien jaque acá y ya resuelto el problema bien aquí que tenemos que después de eso nos están atacando esta casilla la están atacando las damas vamos a pensar un poco aquí que vamos a pensar que la están peinando bueno tenemos una torre aquí que está indefensa ¿no? y además la capturaríamos amenazando el alfil no veo nada más de momento hay una torre aquí y atacando allí como defiende como defendería ese ese alfil entonces porque no tiene ni jaque nada hay que comerse la torre esa no tiene jaque con descubierto de caballo esta torre hay que comerla hay que capturarla ah bueno te doy las gracias y nos comemos bien aquí entonces ¿qué tenemos? un rey que que podemos darle un jaque acá tiene dos posibilidades una y dos si viene a esta casilla entonces la dama vendría aquí y sería jaque mate no no es jaque mate no pero pero será viene acá viene aquí dama a esta casilla tiene que venir aquí a d7 entonces caballo f3 jaque tiene que venir a rey d1 obligado dama d3 jaque alfil d2 y dama por d2 mate así que esa estaba forzada lo otro es jaque tiene que venir acá pero si viene aquí entonces el mate sería el caballo entraría a jugar también aquí bueno pero es más fácil porque si viene aquí entonces directamente dama por f2 mate no tiene no tiene más más vuelta de hoja no tiene más vuelta de hoja así que lo otro sería claramente la que habíamos visto que viene aquí pero entonces la dama entraría así que este jaque lo veo muy bien tiene que ir a d3 obligado entonces ahora jaque en e4 rey d2 caballo f3 rey d1 obligado dama d3 alfil d2 y dama por d2 jaque mate bien dama e4 jaque caballo af3 dama d3 bien solucionado entonces tenemos en esta que nos están atacando nuestra damuca bueno si están atacando la damuca pero por aquí tenemos algo importante una columna abierta que controla casillas el alfil que clava este peón importante estaba pensando en caballo por g4 alfil por b6 torre h2 jaque pero viene aquí y no pasa absolutamente nada nothing de nothing entonces el brujo le dijo que ya poco a poco nos van complicando la existencia pero si ponemos la dama en esta diagonal al menos no podrá defenderse con f4 porque el alfil lo tiene clavado ese es un detalle a tener en cuenta así que ahora donde pone la dama acá en b8 o en c7 puede ser que tenga la misma mismo efecto si hace alfil e5 bueno le capturamos el alfil así que dama c7 parece que tiene o dama b8 pero bueno me gusta dejar defendido el alfil este por cualquier cosa no entonces dama dama c7 bueno si se retira aquí la torre entra lo otro sería que contra dama acá venga a esta casilla o sea aquí no sé tendríamos no tenemos entrada allí tendríamos entrada aquí pero se cubre con la dama tendríamos entrada aquí pero se cubre quiere decir que no no mola mucho eso dama c7 rey c7 tenemos posible alfil por peor por eso la dama aquí es importante porque está mirando esta casilla capturaría capturaría aquí tendríamos entonces dama por c2 capturaríamos aquí dama por c2 no puede capturar el caballo con la dama pero lo puede capturar con el alfil captura con el alfil y no pasa nada no porque además estaría entrando con la torre por aquí complicado no complicado complicancia complicancia dama c2 rey g1 pensando caballo por g4 no puede entrar aquí porque la dama entraría ganando aquí entonces caballo por g4 dama aquí esta es la mejor caballo por g4 que tenemos acá estaríamos amenazando torre h2 parece eso parece interesante caballo por g4 pero como continuar no hay una cosa directa pero esa parece no sé si esta va a pasar no sé si esta va a pasar pero bueno vamos a hacer dama c2 dama c7 mira me vuelve loco este me vuelve loco ahora tendríamos esta jugada aquí que parece interesante al fin por eso la dama aquí era importante porque está mirando siempre al alfil entonces tenemos este jaque que que es interesante si captura al rey bueno pierde la torre perdería la torre si captura de dama entonces perdería el alfil con jaque si se va para la primera fila entonces hay jaque en la primera fila jaque y la torre es capturada porque si se cubre con la dama vendría entonces si se cubre con la dama vendría entonces torre jaque y la dama la perdería por lo tanto bien entonces aquí la jugada parece que es capturar de alfil por f por f3 fui por f3 es la mejor y ahora capturamos aquí y ganamos bien vamos a ver si llegamos al 50 este ya es un ejercicio el anterior de 2600 este no se bueno vamos a ver en la última jugada fue esta así que aquí tenemos un rey mal ubicado este final al final se ganará pero bueno creo que hay un jaque por aquí que es muy apetitoso el rey tiene tres posibilidades venir acá venir acá venir aquí o aquí son cuatro posibilidades si viene a esta casilla entonces le ganamos con jaque bien entonces y después claramente le captura a la dama y con un anfit de ventaja completo entonces descartamos jaque aquí si viene es peor porque entonces es directamente mate si entonces lo otro es jaque y que venga acá que parece la más fuerte pero ante esa situación le podemos crear una red de mate con la dama no tiene jaque podemos venir con la fila acá a c6 amenazando mate el rey el rey no puede moverse tendría que moverse a esta casilla como mejor para escapar en caso de jaque escapar por aquí pero le ponemos la torre en d2 con lo cual recibiría mate en aquella casilla porque no tiene jaque bueno tiene un jaque aquí o aquí pero son jaques inútiles perfectamente inútiles así que lo otro es que contra este jaque él venga a esta casilla pero en ese caso igualmente le ganamos la dama con jaque si viene aquí entonces le ganamos el rey con mate y si va a una de estas casillas entonces la torre vendría aquí esta torre vendría a esta casilla y le ganamos la dama así que venimos aquí bueno mira una jugada interesante que no habíamos calculado pero eso será más o menos lo mismo bien entonces ahora ah porque la idea era lógicamente darle esta casilla entonces ahora aquí los planes se nos cambian tenemos que dar este jaque obligado bueno no tan obligado no tan obligado que entonces se podría ir para acá tenía que haber pensado en esto ahora me robo tiempo bueno aquí no puedo porque si hace estas aquí viene acá se escapa que esa es la idea que tenía así que hay que dar el jaque tiene esta o esta atrapar el criminal atrapar el criminal atrapar la dama mira ahora la dama está encerrada podemos atacar la dama por aquí si él captura la torre entonces le damos jaque al rey y con el alfil le capturamos la dama y si viene con la dama a a b8 entonces la torre viene a 8 y está atrapada igualmente así que mira la como viene la historia entonces es esta jugada la ganadora bien y entonces ahora tenemos este jaque y le ganamos la dama jaque y capturamos la dama bien aquí como entramos aquí bueno aquí también tendríamos temas combinativos un poco este alfil no lo podemos mover porque nos está comiendo esto bueno lo podemos mover aquí con jaque pero la dama puede capturar tendríamos aquí una posibilidad interesante para quedar con mucho material capturar aquí con la dama si si captura la dama entonces alfil hace jaque y le capturamos la dama y nos quedamos con torre y alfil de ventaja por lo tanto contra dama aquí lo otro que tendría sería dar un jaque por acá pero ese jaque no hace nada porque tendríamos eh la posibilidad tranquila de cubrirnos con la torre y no pasa nada si captura el alfil nosotros con la dama capturamos el alfil y tenemos una torre y un alfil de ventaja así que por lo tanto la jugada vamos a ver si hay alguna otra jugada fuerte esta no sirve porque captura aquí y después está además amenazando el jaque este que es muy molesto así que me quedo con esta jugada y ahora jaque bien era muy fácil última jugada esa ahora vamos a ver aquí como podríamos entrarle al rey ya que bueno la entrada es con esta hay que jugar rápido y efectivo porque tiene una pieza de ventaja que si la dama empieza a dar jaque nos acabaría así que hay que dar jaque aquí no puede venir ni aquí tampoco porque tenemos la torre por lo tanto este jaque está bien si viene f2 gracias por seguirme sergio martínez 0730 muchas gracias entonces rey f2 pero en ese caso tendríamos la captura de este peón y además con jaque toda vez que él venga con y después vendría la torre a a g1 con mate este peón es importante porque cubre esta casilla contra jaque él tendría a venir a una de estas dos casillas a esta es mala o pésima porque siempre capturamos aquí con jaque y la torre entraría por lo tanto lo mejor es contra este jaque venir a e1 no pero bueno si va a e1 entonces la torre entraría en g1 lo que le haría mucho daño porque si viene f2 dama g2 mate y si rey e2 tenemos igualmente dama f1 jaque rey a k y dama d1 mate así que la dama h3 está muy bien plantado claro este jaque no es conveniente porque se salvaría con esto pero aquí entonces contra eso vamos a ver capturar este peón con jaque es lo que veo ¿no? tendría que venir aquí o aquí y la torre entraría entonces en en g1 con mate por lo tanto hay que capturar este peón y ahora mate aquí bien una jugada muy fuerte que amenaza mate aquí pero nosotros llegaremos primero es posible que lleguemos primero porque de nada vale capturar esta dama por la amenaza de mate esta así que tendríamos por aquí tendríamos 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 este jaque tiene que venir acá entonces le damos jaque tiene que venir a h6 entonces aquí no podemos dar jaque aquí porque la dama puede venir aquí así que tendríamos que dar jaque con la dama en esta casilla tiene que venir a g5 dama por g7 jaque tiene que venir a esta casilla única y ahora dama f6 jaque con lo cual tiene que cubrirse con la dama y seguiría dama por f5 mate así que bien y aquí el jaque importante es este puesto que con este aquí no sirve porque se puede cubrir de dama y no pasa nada así que hay que dar este jaque jaque aquí jaque acá dama golpeón jaque aquí y mate aquí bien que tenemos aquí a ver esto parece una una jugada buena buena por la amenaza de mate aquí pero hay que tener en cuenta un posible sacrificio de la torre si rey por la dama entraría y sería peligroso ¿no? ¿si o no? tendría que tendría que venir aquí y tendría caballo jaque rey g1 tendría caballo por peor pero está la dama y mucho y mucho material ¿no? así que esta jugada parecía parecía buena no sé si hay otra porque torre por caballo no me gustaría porque tiene dama dama aquí entonces está atacada el caballo y está amenazada jaque este que sería fatal así que lo que me parece es la entrada de la torre aquí que amenaza mate por aquí es terrible ¿no? entonces tendría torre por come dama jaque y entonces importante rey h1 porque si rey g1 entonces viene con la dama da jaque y daría continuo aquí así que hay que hacer rey h1 obligado para que de jaque en esta casilla y entonces rey ahora si viene en g1 no tiene más jaque que capturar este punto aquí pero ese peón está defendido por la dama por lo tanto se va ¿no? esta vamos a ver bueno bien ahora aquí habíamos dicho esta jugada y ahora aquí bien gracias Bedrush por por su expresión bueno tenemos aquí que este peón va hacia dama por lo tanto aquí hay que calcular que podemos ahogar el rey y una vez que loguemos capturamos aquí él puede entregar entre la dama pero nosotros con este peón le ganamos así que por lo tanto la jugada debe ser f f5 un peón que para dos este peón que para esos dos por lo tanto de bruce de bruce la dama la cilindra la dama they must to play g5 then f take g5 d4 please excuse me for this advance the pawn with advance the pawns he advance the pawn advance the pawn advance the pawn and promote the pawn and made that is the question bien i hope that you understood me my english i say you this not good bien las negras juegan entonces f5 después de jugar a esta posición avanzamos el rey avanza el rey a b1 damos hacke rey c1 rey c3 ahogado tiene que avanzar el peón capturamos g4 y entonces f5 pero este llega primero y mate thank you thank you my english not good i speak spanish not so good too but eh now uh now i will i will to put to to move but uh both sides black play f5 okay well well this is a mistake this is one variation i took okay but now is is complicated ahora es complicado porque because the pawn promotes with check but black eh black eh win king c5 take this pawn and won the endgame this is yes yes you you are right king c5 okay okay king d6 and now well the pawn advance and is uh out of the square the square this is the square square the square of the pawn and this win stop the pawn paramos the the pawn and now well advance the pawn here and win we take the queen okay this is other this is other example no no i am international master no no i am international master what can we do here 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 what defending the position no soy más que Alejandro bueno, bien llevo dentro de poco también marcho dentro de poco marcho ya llevo 55 ejercicios y bueno pararé ya dentro de un rato así que gracias a ti por asistir también bien, entonces aquí tenemos no torre jaque rey de 4 y queen hitris es lo que me había dicho ahí bedrush rook f3 king di 4 ok I've seen that it's ok es correcto jaque única venir aquí no, perdón torre aquí primero jaque viene acá única y dama g3 amenazando mate en esta posición con lo cual no puede evitarlo tendría jaque por aquí pero igual capturamos la torre nos vamos y el mate aquí es inevitable así que tenemos esta jugada correcto y ahora aquí habíamos pensado en esto pero bueno capturamos la torre sigue bueno bien bien entonces en ese caso igualmente capturamos el caballo y no hay posibilidad de impedir el mate aquí capturamos bien nice sí very nice bueno I think that this is my last my last exercise the last I think it's very very easy check maybe checks maybe check maybe maybe or tomar de de dama no puede cubrirse porque sería mate así que captura de dama rey acá y entonces torre g5 si jaque por aquí se cubre y está amenazando mate aquí jaque viene acá obligado y torre acá bueno tiene jaque aquí tiene jaque y nos pone difícil la tarea así que hay que ser tiene que ser todo con jaque ya ya jaque 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 aquí jaque con la dama única queen a6 a6 a7 and queen e5 and check mate yes ok yes ok you are right brush yes check 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 and mate ok 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 in 16 in 16 16 16 i finish 3 more and finish work we must this we must play here check and capture the rook no but he may check and stop here maybe maybe here is es posible dama f3 rey b2 y dama f6 si dama f3 viene acá entonces hack tiene que venir acá torre hack si se cubre de torre e2 ganando y si viene acá entonces dama aquí y hack doble por lo tanto check hack o mistake mistake after that I see the variation ok maybe check king king here took check here hack viene acá and is threatened mate amenazando mate vamos a ver está un poco más yes have tiene hack this is very very hard no check check here check here and the queen can't not take the pawn yes because night night here is 13 night unmade ok yes this is very interesting check here and here check here check here and no more check take the pawn take the pawn and no 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 more ok yes look good check and now oh but second but I finish the legs now this well don't worry don't worry this is now are very difficult exercise son difíciles estos ejercicios ahora y ya my mind is very hard very tired very tired well bien vamos a ver aquí maybe queen dama c7 amenazando al alfil y amenazando esto si hacke alfil d2 atacando a la dama bueno no queen here check check I think I think that queen c7 queen c7 take take here change change and check double checks I think well this is my last xxi well well very well now what maybe 90 tricks 90 tricks here if take take to take and check triple well very well No, no. Maybe here, no? I think. Maybe here, took here, and now here. I think here, I think here. Oh, finished. Bueno, eso es todo, así que... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Thank you very much to you to participate in this stream. And I see you another day. Bye, bye.